Mediante decreto 1089 de este año emitido por la alcaldía de Barranca Bermeja, se designó a Ingrid Juliet Armesto Salgado, actual secretaria de despacho, para asumir las funciones de alcaldesa distrital de esta ciudad los días 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2024. Armesto Salgado cumplirá con las responsabilidades propias del cargo sin dejar de desempeñar sus labores habituales. La medida estipula que en caso que el actual alcalde de Barranca Bermeja deba ausentarse de su cargo por razones de fuerza mayor, Armesto Salgado será quien asuma de manera provisional. Este acto administrativo será comunicado tanto al Ministerio del Interior como al gobernador de Santander, así como a la Secretaría Distrital de Talento Humano para los procesos correspondientes. Con esta decisión se garantiza, dice la alcaldía, la continuidad administrativa de Barranca Bermeja durante los días estipulados en este decreto.